Este verano se vino con todo, con el calor, donde trajo aparejado grandes incendios de forestales, lo que es tanto el campo natural como las trojos. Bueno, y atento a esto, lo que es la regional 4 está full, más la parte metropolitana. Y bueno, colaboramos un cuarto y con otro en esta cantidad de hectáreas que se han incendiado. Bien, ustedes también están asistiendo a otros lugares, sabemos que en este momento la situación de las islas es también grave con respecto a los incendios y bueno, muchas veces ustedes también prestan colaboración, podemos decir, con otros cuarteles. Sí, sí, hemos, en una ocasión, en varias ocasiones, en tiempo atrás hemos concurrido a las islas, pero en este último tiempo hemos concurrido mucho a las zonas metropolitanas o zonas a la costa. Hemos colaborado mucho con bomberos voluntarios de Coronda, de Sauce y principalmente Ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, donde nos han requerido para prestar colaboración, ya que han empezado un incendio muy temprano y los recursos humanos y materiales a veces no alcanzan porque los puntos de incendio fueron muchos y donde se han quedado sin bomberos o sin, vuelvo a decir, un camión para el apagado. Entonces, gracias a Dios, siempre hemos colaborado, hemos trabajado en equipo y bueno, han escuchado que desde incendio de campo natural a rastrojos hasta hemos asistido a incendios de industrias, tanto papelera como maderera, los chicos han salido de a una, dos o tres dotaciones. También, San Carlos, junto con equipo de la Federación de Santa Fecina, de camión de un camión de incendio, como de camioneta con un combate 500. El combate 500 es un tanque de quinto litro con una bomba detrás de una camioneta. Han prestado colaboración en los zapadores de Santa Fe, también así como requerido en Santo Tomé. Importante recorrido y bueno, estás acompañado, Horacio, en este caso presentamos a Nicolás Aldaño, que es jefe de la Brigada de la Regional, jefe del Área Forestal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por recibirnos también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos, Nicolás, en este momento cuál es tu función, a qué te estás dedicando. Bueno, la función de ser jefe de la Brigada Forestal Regional es organizar el personal que va a ir a trabajar a la hija en colaboración con la parte de voluntarios, de bomberos voluntarios. Los brigadistas son bomberos voluntarios, pero se especializan en la parte de incendios forestales. El año pasado tuvimos una jornada de siete días trabajando en la isla, con la Brigada de la Procesión Civil y Bomberos Ecuador y Bomberos de las Flores, Bomberos Santa Fe. Y nos toca hacer lo mismo esta vez, disponer la gente y organizar para trabajar en los distintos puntos que nos requieran. Esta vez estuvieron trabajando 12 regionales juntas de lo que es la Federación Santa Fecina, en la parte de acá de Santa Fe, en la zona metropolitana. Y un grupo estuvo trabajando en la parte de Rosario, en la parte de Alvear, en los incendios de la isla. Estos incendios que hablamos en las islas, hablamos de incendios accidentales, de imprudencias o errores humanos. ¿De qué se trata estos incendios? Es un conjunto de todos, pero lo atribuimos más al tiempo en el que estamos viviendo, a la sequía, a la falta de agua en la parte de humedales y en las condiciones climáticas. Hoy estamos, gracias a Dios, con una humedad elevada, pero los días anteriores que llegamos a los 41 grados de sensación térmica no teníamos humedad casi. Y es un factor que nosotros llamamos los 30-30-30. Y si hay 30% de humedad menos de lo que supera la temperatura y hace 30 días que no llovió, es una condición ideal para que se genere incendio forestal. ¿Cómo se realizan estos operativos? ¿Que se realizan donde tienen que ir hasta la isla? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, lo trabajamos en conjunto con Protección Civil. Es una parte técnica que se hace con personal que está capacitado en el transportado, que son transportados en helicóptero o por via marítima, por la hecha. Exactamente. Hablamos de cuánta cantidad de bomberos ante estos operativos, más o menos. Y la movilización anterior, que fue masiva, se movieron 97 bomberos con alrededor de 40 brigadistas, que fueron a cargo de lo que es la gente en un operativo de 7 días consecutivo, en la cual participó gran parte de la brigada forestal y bomberos de la región de Contra. Hablábamos hace poquito, nada más unos meses, se realizó una capacitación donde estuvieron presentes muchos cadetes, futuros bomberos, y pudimos ver a través de las imágenes de la instalación de unas piletas, equipamiento y una serie de incendios donde pudieron intervenir. Y, digamos, estas prácticas son puramente necesarias para la realización y para la capacitación de los jóvenes. Exacto. La capacitación, contando el equipo que va a trabajar de la parte operativa y humana, tiene que ser superior a la emergencia en la que se va a trabajar. Te lo puede decir el que está en el área de capacitación de la provincia a cargo de que nosotros pedimos capacitación siempre y, bueno, las capacitaciones son superiores a las de emergencia. Y, bueno, hablamos de un territorio provincial muy extenso, hablamos de algún centro, digamos, donde se producen mayormente los incendios o se pueden estar dando más en el norte, más en el sur. ¿Sabemos que también en el norte característicamente es más seco aún que acá? Bueno, en el mapeo de riesgo de los incendios forestales del norte se lleva al primer puesto, o sea, por eso no se está moviendo mucho al lado de la isla, lo que es regional 1, 2, 3 y 4, que nosotros venimos bajando de arriba, de la parte norte, a las islas. Nos abocamos a trabajar acá, pero anteriormente, bueno, no solamente se trabaja en la provincia, solicitan personal de otras provincias y tenemos que viajar. El año pasado estuvimos viajando a San Luis a un incendio de grande magnitud, que nos movimos 20 brigadistas especializados para allá, al cual no incluyo, porque fuimos, tuvimos un viaje bastante largo para allá y se trabajó bien y, por suerte, volvimos todos enteros y con la experiencia que tenemos acá, la vamos a aplicar allá y así, y eso es. Y en esas situaciones también una adaptación al terreno, porque estamos hablando de lugares, Córdoba, otros lugares donde ustedes también tienen que adaptarse al terreno y a las características del mismo. Claro. La capacitación que ustedes dieron acá es el 1% de lo que hacemos los bomberos, nosotros acá. Porque, gracias a Dios y a lo que es la Federación Santa Oficina, nos mandan a capacitar en distintas partes del país. Yo estuve capacitándome en Córdoba a nivel internacional, después en San Luis, en Mendoza se depositó, en Neuquén también. Intervinimos en el 2017, que ya me entrevista en Chile, y estuvimos a punto, pero la capacitación nunca, nunca se... Y hay un grupo que se fue a Europa para capacitarse en incendios forestales. Realmente que la labor que cumplen ustedes, Horacio, es fundamental, pero es fundamental también transmitirle a la gente los cuidados que debemos tener y estar atentos en estas épocas donde se da una combinación, decíamos, de poca lluvia, de intensas temperaturas, de un cielo, de un piso árido, seco, y bueno, y cualquier cosita, cualquier error puede provocar una tragedia, una desgracia. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias cuando transitamos por esta zona, ya que, principalmente, aquellos que fuman o se inicia un incendio, esto es en el campo, no pasa nada. Es una pequeña brisa, puede ser una propagación bastante importante en la zona rural. Pero déjame destacar que la labor de los 44 bomberos de San Carlos está en respecto a esta importancia de lo que es la capacitación en lo que es incendio en el campo forestal, y estamos los 44 alertas a colaborar y atentos a la zona nuestra. Principalmente debemos destacar que los bomberos se capacitan constantemente y están apretos todo esto. Fíjate que los incendios están y, gracias a Dios, contamos que los apagamos y, bueno, con el resultado de lo que fue el siniestro, pero, bueno, no tenemos que lamentar otras noticias.